¿Qué ha pasado gente? Fernando Gómez aquí nuevamente, continuando con el gameplay de Assassin's Creed Origins. Ya habíamos vuelto de haber hecho nuestra primera jornada de caza y mejorar nuestro peto y nuestros guantes estabilizadores, y ahora volvimos aquí a la caza. Y algo de lo que siempre me dio curiosidad desde que salió Origins era si iban a respetar el sistema de atalayas. Y me parece que sí, por lo que estoy viendo ahí arriba en la torre. Así que acompáñenme a ver si sigue siendo igualito que las otras series. Me fascinaba ese sistema porque te permitía tener fotografías casi. O sea, eran ejemplos muy bonitos de lo que esta gente hacía con los mapas. O sea, era increíble pararte en la iglesia de Notre Dame y entonces ver todo París. ¡Ay, parece que sí! ¡Vamos a ver! De eso estoy hablando, coño. ¡Mira eso! Ahí tienes una postal del Antiguo Egipto. ¡Oh, el salto de pez! ¡Eso no podía faltar! Nunca he entendido por qué ellos creen que caer en una gran carreta de paja te va a salvar la vida. Pero solo digamos que es así. ¿Para qué usar la puerta? A ver, esta es la mesa de misiones. Aquí te salen muchas de las misiones comunitarias que tenemos que hacer como nuestras labores como Medjay. De aquí podemos sacar bastantes de las misiones secundarias que nos van a tocar. Y vamos entonces a hacer una para que puedan ver y podamos experimentar todos un poquito más la sustancia ya del gameplay como tal. Vemos que nos sale aquí la primera. Se llama Reunión Familiar. Un hombre llamado Teremun está encarcelado junto a otro por protestar. Tolomeo haciendo maldades. Inmediatamente vemos que nos va a salir entonces en la pantalla el destino. Esta Ete en su vida ha usado una puerta. ¡Qué increíble! Está cerquita. Vamos para allá. Templo de Amón. Muy bien, aquí lo que voy a hacer es que voy a usar el águila. Para entonces detectar las cosas más importantes. Aquí hay un guardia. Yo estoy aquí por lo menos. Miren qué interesante es esta herramienta. Ya no tenemos la vista de águila como digo. Pero tenemos a Semu que es mucho más dinámica. Inclusive vimos en los videos anteriores que ella ataca animales cuando yo estoy de casa. Esa es la misión principal. Se me pone como en amarilla. Está para allá. A ver. Vamos a acercarnos un poco más. Hay guardias. Ahí está. Uy, ¿cómo la localizó? Qué fritín. Ok, esa es nuestra misión principal. Como siempre tenemos misiones secundarias. Vamos a ver cuáles son. Pero primero subimos. Aquí están ya. Saquear tres tesoros. Vamos entonces a buscar esos tres tesoros. A ver si hay otro. Aquí hay otra guardia. Cuando el lobo se te pone así como ojo de halcón es porque hay algo por ahí. Y hay que mantenerlo cerca. Ahí está. Un primer tesoro. Otro debe estar por acá. Si ven cómo se puso el lobo. Vamos a mantenerlo por aquí. Ahí está. Y vamos a sobrevolar el área un rato. Para ver dónde están nuestros principales enemigos. Ahí vemos un par. Esa es el área. Creo que va a estar más resguardada. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Vamos a permitirle que vuele como para acá. Para ver. Guau. Allá hay un pocotón. Allá hay otro. Miren qué increíble es esta herramienta. Nos facilita la vida. Primero porque ya no tenemos mapas. Si se dieron cuenta. Minimapa. Y con esto ya para qué. O sea. No se necesita. Ahí hay alguien más. Y tiene un rango brutal. Necesitamos encontrar un tesoro más. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Ah, por aquí va a estar. Porque por algo se puso el ojo por ahí. Coño. Y está lleno de guardias. Acércate. Eso. Ay, ahí está. Güey. Ya la había encontrado. Hay guardias por todas partes de ese lugar. Vamos a ver si por aquí hay. Mira esto. Están todos ahí en la mesa. Bien. Y el objetivo principal está acá. Que es liberar a esta persona que está presa. Ahí está la celda. Guardias por todos lados. Clarito. No nos la van a poner fácil. Bueno. ¡Comenzamos, señores! Nuestro primer tesoro estaba cerquita. Y también nuestro primer guardia. Que ya se fue para. Nos metemos por aquí. A esperar a que él vuelva. Clásica, ¿no? ¡Ketchum! Ay, chucha, me vio. Me reí muy duro. Ay, es que yo no estoy oculto. Error de principiante. Pero no importa. El tipo viene. Es lo importante. Lo agarro acá solito. ¿Por dónde vas? Voy a colocar el palo. ¡Coge! Que increíble es el nuevo sistema de peleas. Bien. El primer tesoro. Si mal no recuerdo, estaba acá adentro. Así es. Ahí está. No hay nadie, ¿no? Sen uno me vio que va a ir. Si hay alguien. ¿Le caigo encima o qué? No puedo. El tipo se fue. Bueno, aprovechemos el tiempo. Pulso del ánimo por si acaso. Saquear. Saquear, pues. Vamos. Desde que vuelve se guardia. La guardia que se... ¡No, novio! Carajo. Castigada la niña. El segundo tesoro está acá. Tengo que incapacitar a ese. ¿Qué nivel tiene? Cuatro, ¿no? Ni loco. Con una flecha le puedo dar. Vamos a darle por acaso. ¡Eso! Ese punto blanco cerca es que alguien se va a acercar. Pero bueno. Bien, aquí está el tercer tesoro. Digo, el segundo tesoro. Vámonos. Me queda el último que está por allá. Me voy por aquí. Solo quiero hablar con mi mujer. A veces doy esos slash. Sin querer. Pero es que estoy acostumbrado a los controles viejos. ¡Uff! ¿Qué queréis que os cuente? ¡Pero si yo no sé nada! Vamos por acá arriba. Que nadie me vea. Tenemos que llegar hasta allá. Voy a usar a Zenu una última vez. Para ver si veo a alguien. Ahora que se haya movido. Parece que no. El camino es sencillo. Techo, techo, techo. Por acá. Para allá. Casita. Vamos. Agachadito. Para que nadie me vea. Que nadie me vea. No nos puedeis encerrar así. Mira, esos tres los voy a poner a localizar. Porque es un grupo grande. Y va caballo. Listo. Ahí a tenerlos detectados. El jodido de este carajo Que nadie me diga que nadie me diga Ok Aquí Están Parecer esta escasura A poner hace En un rato Por si acá No Aquí está mi tercer tesoro Lo saqueamos Y nos vamos a completar El resto de la misión Entonces Bastante bien, gracias a Zenumbe Tenemos que llegar hasta ese punto Amarillo Chucha No, 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 no Para arriba A ver Aquí no me ven La gente nunca mira para arriba Literal, les pasé al frente Ya tengo el máximo Ay, no, 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 no Sube, sube A ver Tengo que llegar hasta allá Dale Senum, a ver ¿Qué vemos? Más allá de lo evidente Aquí hay otro, eh Pudor guardia Aquí hay otro Aquí hay otro Ahí hay tres Aquí hay alguien también Parece estar medio despejado el camino Vamos a ver Vamos a ver Que vuelve un ratito más Por si acá Son estas áreas Ya Necesito llegar hasta ahí Así que La gente Me ve Forrada en guardia Es esto El primero que tengo que tirar siempre es el que mira más alto Porque es el que mejor visión tiene Eso Una visión al máximo ¿Dónde está el doctor? A ver Me derroba ¿Dónde hay alguien más? Este que viene ahí Y ese que está allá Ay Dos y uno Al de uno le puedo dar con una flecha y lo mato a la cabeza Pero el dos estamos cerca Oh, vienen para acá Se van Vayanse A este le doy desde aquí sin que el otro me vea Fácilito Pareciera que ya el camino está libre Venga, mija Ayúdenme Aquí está mi objetivo Y por acá no viene más nadie No No Quiero sorpresas Rápido Vamos ¿Dónde está Teremun? Oh Por Amón Las heridas lo han matado Su familia querrá enterrarlo como es debido Vámonos que viene la gente Vamos a este campito Que no nos vean Analizar ¿Dónde debo ir? Allá En el cuadrito amarillo ¡Hasta allá tengo que arrastrar a un muerto! No friegue Y vamos a ver Cuántos se interponen en mi camino Wow Más que tengo que cargar a un muerto Todo esto Hasta allá La vía más fácil creo que va a ser por acá Y bajar por ahí Por ahí hay camino Miren esto también es bueno Zenú te puede mostrar si hay caminos o no Pareciera Perfecto Puedo bajar por ahí Y hasta allá llegamos Pues No hay más guardias Aquí hay uno Vamos Zenú Escanea Escanea Zenú Ayúdame a recuperar a este hombre muerto Y llevarlo a su familia Hombre Pobrecito Las víctimas del faraón Maldito faraón Bueno Vámonos muertos Uy ya se hizo de noche A este tipo me lo llevo fácil No viene nadie No viene nadie No vamos Oh Que paso Recogemos Y nos vamos Wow Que fuerte Tener que cargar a un muerto Por aquí Ay chucha A ver Por la veredita Ahí vamos Oh Brinco Oh Tremendas condiciones Wow Brincamos Brincamos Ahí a la verga ¡Ey! Brincamos Pensé que no iba a poder Wow ¡Wow! ¡Estoy creyendo! ¡Wow! Ahí veo un barquito. Cuidado y lo podemos usar. Para no tener que estar cargando a este hombre por todo el camino. A ver... ¿Qué es para ti? ¿Qué es eso? ¡Ahora se me cae el muerto! ¡Subir! Vamos a ver... R2 para ir más rápido. Ahí vamos, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué linda la noche en Egipto! Este sería un buen destino para ir a viajar, ¿ah? Hay que considerarlo. Acá está el muelle. ¡Epa! Vamos a ver... Me llego al muerto. ¡Eso! ¡Pobrecito! ¡No, no, no! Ya pensé lo que no era. ¡Eso! Tengo que llegar hasta la casa del mar. Vamos por acá. ¡Jo! Ahí en la ñex. ¿Qué han hecho con la granja de Teremun? Traigo malas noticias. ¿Dónde está Isa? Aquí yace, junto a sus hijos. ¿Toda la familia? Así es. Así es. Veo que Teremun también ha pagado muy cara su temeridad. Le avisé de que su rebeldía solo le iba a traer tormento y sufrimiento. Pero, ¿qué sucedió? Pero, ¿qué sucedió? Llegaron los soldados y se escondieron en la bodega. Pero los soldados quemaron la casa entera para dar ejemplo al resto. Ah, lo siento. Deja aquí el cuerpo. Viajarán hacia la Duat todos juntos. Hay tanta muerte en el Guajat. No podemos enterrarlos como es debido. No es tu rebeldía lo que te ha costado la vida, Semi. Sino el vil régimen de Ptolomeo. Es un mal faraón. Siempre hay un tirano, carajo. Ve. Ay, qué triste. Mira a la niñita. O el niñito. No sé qué era eso. Ay, no. Qué más es la más triste despedir un video. Bueno, fue misión cumplida Y todo, pero Que tristeza Bueno señores Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Vamos a seguir haciendo un par más de misiones Y cierro entonces el gameplay de Assassin's Creed Origins Para que vayan y se lo compren No voy a transmitir todo el juego Al final me imagino que transmitiré Como el final para que vean las reacciones Y eso, o de las misiones Que me parezcan a mi más interesantes O importantes Para cumplir todos los objetivos Y encontrar todos los artículos secretos Y armas y ese tipo de cosas Yo soy Fernando Gómez Nos vemos en la próxima